Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Una foto de Demet Özdemir y Kan Yaman posando juntos en las redes sociales y posando con el libro de Kan Yaman. Entusiasmó a sus fans y atrajo gran atención. La foto mostraba un recuerdo de Demet Özdemir posando con el nuevo libro de Kan Yaman. Las sinceras sonrisas del dúo y los agradables momentos que pasaron juntos calentaron los corazones de sus fans. Esta publicación se difundió rápidamente en las redes sociales, provocando una gran ola de me gusta y comentarios. Estas poses de Demet Özdemir y Kan Yaman fueron una respuesta al deseo de sus fans de compartir cada momento que el dúo estuvo juntos. Cada foto tomada del dúo juntos fue recibida con gran entusiasmo por una amplia base de fans y recibió miles de me gusta. Esta pose también mostró que Demet Özdemir y Kan Yaman eran amigos cercanos y se apoyaban mutuamente no solo en la pantalla sino también en su vida privada. Los fanáticos quedaron encantados de ver esta relación amistosa y amistosa entre ambos. Como resultado, esta foto, en la que Demet Özdemir y Kan Yaman posaron juntos e inmortalizaron el momento con el libro de Kan Yaman, tuvo un gran impacto en las redes sociales como un recuerdo conmovedor para sus fans. Las sinceras sonrisas del dúo y los agradables momentos que pasaron juntos enfatizaron una vez más la amistad y cercanía del dúo a los ojos de sus fans. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.